Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en Iron Boy 19, aquí en el boxeo profesional. Aquí tengo a Víctor Castro. Víctor, muy buen trabajo aquí con tu nuevo equipo. Ya parece que ya tiene que haber unas 3, 4 peleas trabajando juntos. Y qué más que aquí con el magnífico, uno de los mejores boxeadores, campeón mundial. ¿Cuántas veces? Tres veces. Tres veces. ¿Qué me puedes decir de esta pelea? No, estamos muy contentos con el trabajo que hicimos con mi equipo, como dijiste. Fue una gran pelea, una gran experiencia que es lo que buscábamos. Poder trabajar lo que hemos estado haciendo en el gimnasio y hacerlo en el ring. ¿Y qué puedo decir? Acabaste espectacularmente, lo tumbaste dos veces. En la segunda ya no se pudo parar. Algo que me gusta a mí, al cuerpo. Al cuerpo de ahí, te paraliza ya aquí. ¿Alguna vez te tumbaron a ti el cuerpo? No, no, claro. No, qué bueno, porque te pegan en el cuerpo, te paralizan. Por más que quieras pararte, muchas veces no puedes pararte. Espectacular. Creo yo que, como te estaba diciendo, te hice una entrevista antes de esto, vas mejorando. Cada vez aquí con el magnífico, creo yo que vas mejor y mejor y mejor. Y yo sigo diciendo, yo creo unas 2 o 3 peleitas más. Algo, un título juvenil o algo así, depende de qué es lo que te digan. Pues como tú estás diciendo, vamos mejorando y ese es el plan. Apenas llevo 3 peleas con él y realmente apenas nos estamos conociendo y hay mucho futuro. Así lo veo yo con él y mucho de qué aprender, muchísimo de qué aprender y espero mejorar cada pelea. Exactamente. ¿Y qué me puedes contar tú de Víctor aquí? Bueno, parte 100% de la TNL. Nosotros ponemos el plan de trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer en el gimnasio. Él lo lleva a cabo muy bien, trabaja fuerte cada día y concentrado en el propósito que quiere algún día ser campeón del mundo. Exactamente, y va por muy buenos pasos y contigo. Yo fui un fan tuyo, nos diste muchas peleas muy buenas. Entonces, no creo, yo estoy seguro que va a ser campeón mundial. Arizona va a tener otro campeón muy pronto. Sí, ciertamente mientras él siga trabajando y tenga ese mismo deseo de llegar a ese objetivo, no dudo que un día, en algún tiempo vamos a tener otro campeón del mundo aquí en Arizona, como ya lo dijiste, uno de ellos es su hermano y creo que por ahora estamos contentos con el trabajo que hicimos. Esta victoria le da más confianza cada vez más a Víctor y pues a seguir trabajando. Ese es el plan también. Exactamente, y de mi parte yo creo que estoy muy contento de que tú estés trabajando con muchachos de aquí de Arizona. Creo yo que nos motiva a nosotros para seguir trabajando y pues seguir trabajando juntos. Y también tienes otros muchachos que son de aquí de Arizona y que estás entrenando. Sí, claro que sí, uno de ellos es Joey Arruelas, que también iba a tener participación esta noche, pero no llegó el rival, no sé qué haya pasado. Y también Daniel García, que esta noche también se vio muy bien. El trabajo, pues como digo, lo tenemos, lo estamos haciendo, lo elaboramos, pero al final de cuentas arriba del reino ellos lo desarrollan como mejor les parece. Bueno, otra pregunta, que qué, bueno, tú obviamente fuiste boxeador, ahora qué piensas ya de entrenador, no sé si antes también entrenabas o ahora es muy diferente, ¿no? ¿Cómo ves tú? Ah, pues sigo metido en lo que más me apasiona que es el boxeo, lo amo, al boxeo me dio muchas satisfacciones en mi tiempo de peleador activo. Ahora como entrenador le meto esas mismas ganas, le meto ese mismo corazón, ese mismo amor, porque no dudo que yo también quiero ser uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, al lado de Grandfrey Roach, al lado de Joel Díaz y al lado de muchos otros como Nacho Bernstein. Quiero llegar a ese punto y por eso es que meto todas las ganas, toda mi experiencia, dentro y ahora fuera del reino. Pues yo creo que muy pronto te vamos a mirar, ¿no? Ya que lleves a estos muchachos a un campeonato mundial, ¿no? Creo, igualmente, yo no veo por qué no, joven, fuerte. Yo no veo por qué no seas uno de los mejores entrenadores, ¿no? Ahora estás aquí en Arizona y para nosotros sería un orgullo, ¿no? Aquí también tenemos a Jesse, que viene siendo tu manejador, ¿no? Sí, así es. Unas palabras, ¿cómo miraste la pelada? Pues yo vi a Víctor que es, y como están diciendo, va mejorando, tenemos mucho trabajo y pues orgulloso de él porque yo lo he visto ya por tres años como se ha estado desarrollando y pues sí, lo que puedo decir de él es que estoy muy orgulloso de él porque sigue mejorando, tenemos un muy buen entrenador, se acoplan muy bien como habíamos platicado hace rato y eso es muy importante para nosotros y para él que él necesita alguien que lo va a dirigir por la esquina. Yo lo que siempre he dicho es magnífico, ¿no? Yo he mirado muchos boxeadores que entrenan hasta solos. Yo creo yo que necesitas un equipo sólido con ustedes, mira, entrenador, boxeador, manejador, string condition, para mí eso es muy importante. ¿Qué opinas tú de eso? No, no, seguramente es este parte, realmente el logro de cada persona, no solamente de un peleador, pues es el equipo, el trabajo en equipo. De una u otra manera todos tenemos un soporte que podamos apoyarnos para seguir adelante, hacer nuestro trabajo, además que ahora Víctor está haciendo un buen trabajo, nos sentimos muy contentos de trabajar con Adrián, con Jalen, todo el equipo del gimnasio es magnífico y ahora pues Víctor solamente, como repito, vamos a demostrar arriba al ring y ahora lo demostró muy bien. Ok, no estoy seguro si hablas español o no, pero ¿qué condición, no? El aumento físico. El aumento físico. El aumento físico. Bueno, that's what I was thinking. I don't know if you speak Spanish, man. You look to me in hispanic, no, I'm just kidding. Listen, so what can you tell me about Víctor? He's looking better and better every time. What can you tell me about him? You know, every time we get ready for a new fight, he's training hard, he hits it hard, he shows up ready to work, he attacks the workouts, the training, he's serious, you know, when we're done, you know, you get the fruits of his labor right here. Great, great. Bueno, para todos los que no saben, él es su condición, es el que lo pone fuerte, que agarra toda esa condición, ¿no? Para correr y para hacer todos los ejercicios. Creo yo que tiene un buen equipo, no cabe duda que va a llegar a ser campeón muy pronto, ¿no? Un mensaje que le quieras dar a tu gente, para cargarse a tu patrocinador. Sí, claro, primeramente a los patrocinadores, a la empresa de Iron Boys, a mi manejador, a mi equipo, a Israel, a Adrián, a todos, y a todos mis patrocinadores, que son varios, ahorita no recuerdo, pero son varios, pero ellos ya saben, y a todos los fans, que realmente son los que nos hacen, y pues aquí, todo eso es por ellos, el trabajo y todo, gracias a ellos, ellos lo ven, y uno trabaja para poner un show. Así es. Bueno, yo también quiero aprovechar este momento, para dar las gracias a nuestro patrocinador, SuerFast, por esta entrevista, y yo sí me acuerdo, porque no más es uno, ¿no? Y yo sé que los tutulistas, ya mire tus chores, está largo. Bueno, muchas gracias, por darme esta entrevista, y les deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias.